Hola a todas, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien. Yo soy Ana Cristina, por si aún no me conoce, y el día de hoy te traigo un vídeo de outfit. Para crear todos los outfits que vas a ver en el vídeo de hoy, he utilizado ropa de dos únicas tiendas. Una es mi tienda online favorita, que es Shein, y la otra es mi tienda física favorita, aunque por supuesto también la podéis encontrar online, que es Beska. Voy a buscar los links de todas las prendas que os voy a mostrar y lo voy a dejar todo todo etiquetado en mi 21 button, que por si acaso aún no lo conoce, os lo voy a dejar por aquí, es Ana Cristina S. Heel 2. Porque la verdad siento que por ahí es mucho más fácil, más cómodo, que simplemente cliqueis en la prenda y así pues os redirige a la tienda y no voy a tener ningún problema en encontrar la ropa que os voy a mostrar en el vídeo de hoy. Y ahora os voy a dejar con el vídeo, pero antes tengo que recordar que si aún no estáis suscrito al canal, por favor, da el botoncito rojo que pone suscribirse. E igualmente te voy a dejar mi Instagram por aquí, porque es por donde he estado más en contacto y por donde siempre me podéis encontrar. Y ahora sí, sin más dilación, ¡vamos a comenzar! Bueno, pasamos al primer look, que es este. Se ve así. A mí la verdad me encanta porque es bastante simple, pero a la vez es como romántico, como femenino... No sé, me parece súper chulo y además muy muy cómodo, que eso es lo importante. Para este primer outfit he utilizado una de mis prendas favoritas en verano, que son las falda pantalón. Para mí es la cosa más cómoda del mundo porque como veis parece que es una faldita así bastante cortita y por tanto se ve como sexy, pero a la vez es un pantalón y por tanto te despreocupa, no se te va a ver absolutamente nada, puede ir bastante cómoda, te puedes sentar como quieras y donde quieras. Además este tiene, por ejemplo, el toque de las cadenas. Siempre busco que tenga algún toquecito que lo diferencie un poco de lo que estamos hartos de ver por la calle. No sé, me parece súper bonito, además el color este rosita me encanta. Este corte aquí, esta mini rajita, que parece que no es nada, hace la prenda porque hace que se vea aún más sexy. Como que, ¿ves? Enseñas un poquito más de pierna y además hace el efecto, si te queda esto bien entallado en la cintura, hace el efecto como que se abre y da la sensación así más de curva. Esta es de Bershka, lo voy a intentar buscar y os lo voy a dejar. En la parte de arriba he utilizado un top blanco súper básico, pero me encanta porque queda bastante ajustadito al cuerpo, pero sin que agobie, no aprieta para nada y queda muy bonito tanto lo que es la manga, el escote así de barco y además este fruncido aquí en el centro crea simetría y eso siempre hace que se vea bastante bonito. Me encanta cuando están los hombros así al descubierto y te puedas poner como collares, no sé. Creo que queda bastante romántico, bastante bonito. Yo siempre os voy a decir que se hagáis con prenda básica, por ejemplo este tipo de top, ya sea de manga larga o manga corta, pero por ejemplo blanco, negro, gris, lo vais a utilizar un montón para hacer combinaciones diferentes, para crear outfits diferentes. Es de la página Shein y este seguro que no voy a tener ningún problema en encontrarlo. Vale, os enseño el segundo look. Es un look súper informal. Si el otro era informal, este lo es aún más. Como veis, tiene una falda que está bastante, bastante rota. De verdad, es mi falda favorita, me encanta. Es de Bershka. Al principio, creo recordar que esto no estaba tan, tan roto, pero después estaba como así, pero bueno, cada vez se ha ido rompiendo más y la verdad que cada vez me gusta más. Por detrás también está bastante rota, pero no se ve absolutamente nada. Tiene una cremallera aquí, ¿vale? Y no sé, me encanta, me encanta. Me lo pongo muchísimo, muchísimo en verano. Ojalá todavía esté en la web. Si no, yo creo que podréis encontrar alguna como esta en Shein seguramente. Esta camiseta también me encanta y es de Bershka, pero cuando yo la compré era una camiseta larga. Yo creo que me he llegado como por aquí y yo la he cortado, pero la he cortado así como desigual. Y simplemente he tirado de ella un poquito para que se... no sé, para que ocurra esto. Como que para que se vuelva un poquito así la camiseta. Y lo digo porque a veces este tipo de camiseta cuesta más cara simplemente porque está cortada o porque está así como asimétrica, porque tiene el rollo ex y es una tontería pagar más por esto. Entonces, si os gusta alguna camiseta, simplemente comprarla. Podéis comprar incluso, no sé, en la zona de hombre o cosas así que son más baratas. O incluso en primar, yo qué sé. En tiendas baratas, compráis así una talla que os quede bastante más grandecita de lo normal. ¿Veis? Porque esta es que me queda bastante grande. Y simplemente después lo que tenéis que hacer es cortarlo y ya, ¿sabes? Y creáis una camiseta vuestra que no lo va a llevar nadie más. Y no sé, está muy chula. Bueno, como es bastante cortita y para ello está completamente cómoda, pues abajo lo que le he puesto es un top lencero. Y además me gusta mucho la combinación del negro con el rosa, este flúor. Creo que este es uno de mis looks favoritos. Yo quiero que me dejéis en los comentarios cuál es vuestro look favorito, para que yo sepa cuál es vuestro gusto, si se parece más al mío o no. Y si recreáis alguno de estos outfits, quiero que por Instagram me etiquetéis para lloveros. Porque seguro que van a estar preciosas. Outfit 3. Así se ve. La verdad que yo normalmente en verano no suelo utilizar vaqueros, pero como todavía no es verano y todavía no hace tanta, tanta calor, todavía me lo puedo poner. Y mirad, así se ve. Estos vaqueros son de Shein y la verdad me encantan. Me gustan muchísimo, me gustan un montón los rotitos que tienes. Y lo que más me gusta es que me quedan justamente por encima del tobillo, como veis. Yo mido 1,60 por si me lo vaya a preguntar, porque siempre me lo preguntáis. Entonces normalmente los vaqueros que compro, sobre todo tiendas online, casi nunca, casi nunca quedan así. Entonces lo digo por si me diis más o menos eso, 1,60 o por ahí, os va a quedar perfecto y eso no es habitual. Además, como veis, tiene un corte asimétrico al final, que también le da un toque bastante chulo. Y lo he conjuntado con este top, que en realidad es un body. Os he puesto ahí un momentito para que veáis la espalda, porque es preciosa, mirad. Me parece precioso este look. Y como siempre os digo, es un look súper, súper básico, porque mirad, lo que llevamos es un top negro y unos vaqueros, ya está. Pero siempre hay que buscar como tener un plus, darle un toquecito así como chic, por decirlo de alguna manera. Entonces eso lo he conseguido con el top en sí, ya lo consigues, porque es un top súper bonito y diferente a lo que normalmente encontramos en la calle. Y también le he querido dar un toque aquí, con este cinturón riñonera, o no sé cómo lo llamáis vosotros. Ah, bueno, y este collar también le da un toquecito así como bonito. Me parece un outfit muy yo, muy cómodo, muy básico, pero chulo. Siguiente outfit. Ya tocaba un look blanco, aunque la verdad a mí blanco entero, entero, siempre me cuesta, siempre le meto algo de color para crear como, no sé, como dimensiones. Y habitualmente siempre suelo meter así, como un cinturoncito, además para que marque bien, bien, bien la cintura y se te vea como... No puedo hacer eso porque necesito las dos manos, pero bueno, imaginaos lo que os quiero decir, ¿vale? Silueta tipo... ¿Cómo se llama esto? Que ahora no me sale. Reloj de arena. A ver, os cuento. Estos shorts son de Bershka, son de la temporada pasada, creo que son de hace dos temporadas. Y por cierto, para que se vea así, esto así como que te lo puedes subir, primero, lógicamente, tiene que quedar un poquito grande el short. Yo habitualmente me compro shorts que me queden algo anchitos, además porque son más cómodos, después puedes jugar un poco más con ellos. Y para que se vea así, como que te lo puedes subir un poquito, yo lo único que he hecho ha sido quitarme las dos tiras, ¿vale? Aquí veis dos tiras, pues aquí a los lados había otras dos, entonces yo lo que he hecho ha sido quitarlas y así puedo subir un poquito más el pantalón. Y después este top que me encanta y que me lo he puesto muchísimo, muchísimo ya, este creo que también tiene una temporada o dos temporadas, también es de Bershka. Y me encanta, mira el estampado, me parece precioso. Además, siempre que voy con esto voy sin sujetador y a mí me encanta ir sin sujetador en verano porque es como, voy súper cómoda, nada me oprime, nada me aprieta. Es muy simple, es que realmente os quiero enseñar look simple, que podáis recrear toda para que así lo podáis hacer y enseñármelo por Instagram porque la verdad estoy deseando veros, pero creo que va a ser fácil que lo podáis recrear. Y si lo hacéis, acordaros de etiquetarme, que os quiero ver, de verdad me haría mucha, mucha ilusión poder veros. El siguiente look también me encanta, os dije que el segundo era mi favorito, pero realmente ya no, ya no sé cuál es, creo que todos son mis favoritos porque todos me los voy a poner y me los pongo. Penúltimo outfit, este también me encanta, veis, es que yo no puedo elegir porque es que todos me encantan. Wow, me alucina. Lógicamente este outfit no lo voy a usar para verano, pero para ahora primavera y sobre todo cuando sales así como ya por la tarde, a partir de las 8 de la tarde o para cenar ahora en primavera, la verdad que todavía te lo puedes poner. Y me encanta la combinación de falda corta con sudadera o jersey. A mí me encanta combinar tejido y también combinar ropa que se supone que son de estaciones diferentes porque lógicamente esto es una sudadera negra y esto es una falda cortita, como estáis viendo, pero como digo, para los climas y de transición, sobre todo por la noche, todavía se puede poner y queda genial y va como súper diferente a como va la gente. Y si me decís, ay, es que yo no tengo una sudadera corta, es que no sé cuánto, esto no es una sudadera corta. Esta sudadera me queda como, por aquí me quedará, no sé, es larguita, pero yo lo único que he hecho ha sido metérmela un poquito por aquí, por el sujetador y listo. Y ya tiene una sudadera corta y es súper cómoda, no se va a bajar en ningún momento, a no ser que tú te la quieras bajar, no se nota absolutamente nada. Y también este toque así con una cadena, que concretamente este es un cartucho egipcio que me lo compré allí en Egipto, pero da igual, cualquier cadena así grandecita, como que le dé un toque así metálico, queda muy, muy bonita. La falda es de Bershka, es una falda de tubo básica, elástica, muy, muy cómoda y lo que tiene son topitos así negros. Esta sudadera también es de Bershka, pero al ser negra, así de básica, la podéis encontrar en cualquier tienda. En Shein tienen un montón y en Bershka, por supuesto, también la vais a encontrar. Esto lo podéis recrear con cualquier sudadera que tengáis en vuestra casa, simplemente hacer así, tintín, ea. Creo que este ahora mismo es mi favorito. Último look y se ve así. Este look sí es un poquito más arreglado, aunque tampoco súper formal, porque aunque tenga este blazer, que la verdad que es monísimo, creo que es uno de mis blazers favoritos y es de Bershka. Me encanta como queda, siento que me queda como un guante. Como digo, aunque tenga este blazer que es muy bonito y tiene una forma muy bonita, el color simplemente ya hace como que le baje la formalidad al look y me encanta. Siento que es un look así de noche, pero después tiene un toque de color para no ir tan sobrio, tan negro, no sé, para darle un toque, un pop de color que lo puede utilizar tanto en primavera como en verano. La falda es de polipiel y tiene este encaje, así que es asimétrico, creo que ahí lo estáis viendo. Esta prenda se ha convertido en una de mis faldas favoritas de todo mi armario. Es de Shein y me parece preciosa, queda súper bonita, no aprieta absolutamente nada, no crea formas raras, ya sabéis que el polipiel a veces crea, no sé, como que no se ve bonito. Y después el hecho de que sea así asimétrica y tenga el encaje así en la pierna le da un toque bastante sexy, bastante bonito. Después tenemos este top que es de Bershka, es un top así de encaje, muy cortito y que me encanta. Mirad, es así, tiene este escote en forma así de corazón. Es muy bonito, muy cómodo también y le da un toque bastante chulo a los outfits. Este top me acuerdo que fue súper barato y me lo he puesto un montón de veces porque al ser un top negro, cortito de encaje, me lo pongo un montón para salir de fiesta o para cenar. Por eso digo que haceros con este tipo de top también para salir porque os saca de un apuro siempre. Y después le he puesto este blazer de este color así rojo-naranjado, precioso, no sé ni qué color es, pero es como un naranja así, flúor, muy muy bonito. La cámara no capta para nada el color real. Después los botones, no son los típicos sino que son botones, mirad, es que no sé. Mirad, mirad, ahí podéis ver los botones como son. Es así tipo metal oscuro. Y nada, este es el último look. Como veis ya un look un poco más arreglado, un poco más de noche, pero tampoco súper formal. Si queréis que haga un vídeo de outfit formal, lo puedo hacer aparte. Pero es que yo siempre que creo outfit siento que me voy a lo informal, a lo cotidiano, a lo más de diario, porque al fin y al cabo es lo que más usamos. Muero de calor, de verdad. No sabéis la calor que estoy pasando al cambiarme de ropa, con los focos y con todas las cosas aquí en la habitación. Pero bueno, me voy a despedir ya. Hasta aquí el vídeo, espero que haya gustado, que haya entretenido. Si es así, acordaros de suscribiros al canal, darle like, comentadme aquí abajo cuál es vuestro outfit favorito. Si lo llegáis a recrear alguno de ellos, por favor, mandármelo por mi Instagram, porque me encantaría verlo, me encantaría repostearlo en mi Instagram. Sería muy guay. Y nada más, nosotros ya nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito muy, 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 muy grande y muchas gracias. Muah.